Como estos reyes han portado un montón de bien, he decidido que era hora de comprarme una pequeña vitrina Donde dejar las cositas mías, porque tengo muchas cosas ya por medio Me cogen mucho polvo y no quiero, así que me he comprado una vitrina y básicamente lo que vamos a hacer es montarla Son dos de Ikea, 50 pavos, creo que está bastante chula Y si alguno piensa comprar una vitrina, pues la ve, a ver si le vale Pero no estoy muy vestido para el momento, así que me voy a cambiar Ahora sí estoy listo Que conste que no le he querido meter cuchillo porque si no lo voy a arañar Su puta madre Vivan las instrucciones de Ikea Medio vídeo después destrozando cajas Música ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!